Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy día vamos a seguir viendo lo que son los laranjianos, los laranjianos de sistemas continuos, que eran los que habíamos empezado a ver, o que lo alcanzamos a ver al final de la clase anterior. Y la idea de estos laranjianos de sistemas continuos es que eventualmente los podamos aplicar a objetos que sean partículas. Partículas con spin cementero, en el caso de los fermiones, o el electrón, por ejemplo, o partículas con spin entero, que son los bosones, como sería en este caso el bosón de Higgs, o la luz del fotón, o otras partículas que tengan spin entero. Entonces la idea es que podamos entender cómo la mecánica laranjiana, la mecánica laranjiana, a través del principio de Hamilton, que es el principio de mínima acción, también nos sirve para describir objetos en forma de campo, que son las partículas subatómicas o partículas fundamentales. Entonces estamos uniendo ya áreas distintas de la física en pos de un objetivo común, que es la descripción de la física de partículas. Recuerden, estamos viendo, por un lado, vimos la parte que era relatividad especial, y hablamos especialmente, hicimos énfasis, en los objetos que son invariantes, porque estos objetos invariantes son los que nos van a servir para describir la física. Y por otro lado, estábamos introduciendo lo que son los laranjianos, con la mecánica laranjiana y el principio de Hamilton, que eventualmente los vamos a unificar, los vamos a unir, para hacer una descripción un poco más completa, de objetos con cinemática, que sean afectados por interacciones, pero en un contexto relativista. Entonces en ese sentido, es como distintas áreas de la física, o distintas áreas antiguas de la física, se empiezan a unificar, para poder describir objetos que son un poco más de física de frontera, que es como la física de partículas, o física de alta energía. Muy bien. Entonces vamos a partir con eso. Entonces en ese sentido, vamos aquí a lo que nos habíamos quedado la vez pasada, que básicamente habíamos empezado a ver lo que eran los sistemas continuos. Solamente, voy a poner esto en modo silencio, para que no moleste. Entonces en ese sentido, un poco de repaso de la clase anterior. Habíamos visto lo que eran los lagrangianos clásicos, y si se acuerdan, el lagrangiano clásico, tenía asociado, lo pueden ver como la diferencia entre la energía cinética, y la energía potencial de un sistema físico. Y en principio, una de las grandes importancias del principio de Hamilton, y de la mecánica lagrangiana, es describir lo que son las ecuaciones de movimiento, a través de lo que se conoce como, las ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange son de vital importancia, porque en principio, a diferencia de lo que podría ser otro tipo de forma de describir la mecánica clásica, como la mecánica de Hamiltonana, se basa en el hecho de que no las coordenadas que controlan, o que gobiernan, al lagrangiano, a la energía cinética y a la energía potencial, no necesariamente tienen que ser coordenadas físicas. Por eso, acá aparecen las coordenadas Q, que son conocidas como coordenadas generalizadas, y la idea de la coordenada generalizada es que no necesariamente tiene que ser una distancia, como usualmente pensamos en un contexto más de mecánica clásica, más a la Newton. En este sentido, podemos, de hecho, abstraernos de la dimensionalidad del espacio-tiempo para describir un sistema físico en un sistema de coordenadas generalizadas que sea mucho más adecuado para describir la dinámica de esto. Y ese va a ser uno de los objetos que vamos a describir, que vamos a utilizar, y por qué utilizamos mecánica laranjiana para poder describir la evolución de un campo o de objetos que sean en el continuo. Entonces, bueno, también la relación con lo que es la mecánica hamiltoniana, que a través de los momentos generalizados, que son las derivadas del laranjiano en función de la derivada del tiempo de la coordenada generalizada, y así ya podíamos tener una relación de lo que es el laranjiano, principio de Hamilton, y en algunos casos también la conservación de la energía. De aquí el hamiltoniano, en principio, si es que el laranjiano no depende del tiempo, precisamente el tiempo, la cantidad de energía del sistema se va a conservar. Entonces teníamos también la información relacionada a la conservación de la energía en un sistema hamiltoniano. Muy bien. Entonces, de esa manera, bueno, esta era la unión con la mecánica newtoniana. Entonces habíamos iniciado a ver lo que son los laranjianos de sistemas continuos. Entonces, en ese sentido, como ahora nuestro sistema ya no es un sistema que está asociado a un cuerpo único, sino que es un cuerpo que se distribuye a una densidad de cuerpos, por decirlo, quieren llamarlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, en vez de trabajar con el laranjiano total, o el laranjiano total, lo podemos escribir en términos de lo que se conoce como una densidad laranjiana, que vale decir es la cantidad del laranjiano que tiene un pedacito asociado al cuerpo. O sea, esto sería como la cantidad de energía cinética menos la cantidad de energía potencial asociado a, por ejemplo, en un sistema más, pensando en una distribución de masa, asociado a una distribución de masa de M. O sea, a un pedacito del objeto total va a tener asociado una pequeña contribución de ese pedacito al laranjiano total, y a eso le vamos a llamar densidad laranjiana. Entonces, la idea de la densidad laranjiana es tratar de describir ya no solo el objeto como un global que lo quería el laranjiano, sino describir también cómo los pequeños pedacitos de este objeto se evolucionan, ya que en principio como es un laranjiano, aunque es una densidad laranjiana, vamos a poder describir lo que son sus ecuaciones de movimiento. Entonces, en ese contexto habíamos visto lo que es la transición en un sistema continuo desde un sistema discreto, o sea, un sistema de N partículas o N masas, N cuerpos de masas M sub I, lo tratamos de llevar al continuo en el sentido de que cada vez las masas son más pequeñas y crecen en número. De esa manera, el clásico ejemplo es, por ejemplo, si tenemos una cuerda que está, bueno, una cuerda, una colección de cuerpos que están unidos a través de algún tipo de fuerza, por ejemplo, una cuerda que tiene masa cero, vamos a poder describir el laranjiano de este sistema en base, por ejemplo, si esta es la altura media y estamos considerando los efectos debido al potencial gravitacional, entonces vamos a tener en cierta manera la cantidad de energía cinética debido al movimiento y como estas partículas solo se van a poder mover para arriba y para abajo, va a corresponder a la suma de todas las energías cinéticas menos la suma de todas las energías potenciales, suponiendo que la energía potencial va a depender solamente de la altura de la partícula que está acá. Si está más arriba tiene una energía potencial más grande, si está más abajo tiene una energía potencial más pequeña. Piénsalo, puede ser la energía la energía potencial asociada a un resorte o la energía potencial asociada a el potencial gravitacional, da exactamente lo mismo, lo importante es que el sistema va a tener una cierta energía potencial y va a depender de la altura de la cual se encuentre cada una de las partículas que conforma este sistema de n partículas, este sistema discreto. Por otro lado, teníamos la información asociada, si no íbamos al caso continuo, podríamos describir el laranjiano en términos de su densidad, en el sentido de que solamente nos vamos a fijar en ese pedacito de objeto que conforma esta cuerda continua, la cantidad de energía cinética de ese objeto va a depender de un medio la densidad de masa por la derivada en función del tiempo al cuadrado que vendría siendo la velocidad al cuadrado de donde se encuentre ese pedacito, esa cantidad de objeto separado del punto de equilibrio en este caso, que es cuando phi igual a cero. Entonces, en este sentido nosotros asociamos que la altura ahora va a ser una función que depende de la posición, de la posición horizontal, donde nos encontremos con respecto a la partícula o al pedacito de partícula que queremos describir, al pedacito de cuerda que queremos describir. Entonces, en ese sentido, en el contexto anterior, nosotros necesitábamos la altura de cada uno de los pedazos, ahora, como todos los pedazos son un continuo y los podemos etiquetar según la posición horizontal que tengan con respecto a la cuerda esta, vamos a poder definir una función que va a ser la función de altura, que es la función phi de x. Esa función de altura ya lo pueden pensar como una función va a corresponder en este caso a un campo asociado a la altura de la posición de la cuerda que estamos viendo acá. Entonces, en ese sentido, hemos hecho la transición del sistema continuo o sea, del sistema discreto que es el laranjiano más típico que se puede ver en un curso de mecánica analítica a la extensión cuando nos vamos al sistema cuando es un continuo. Ahora, cuando el sistema está compuesto de muchas partículas que la única forma de poder etiquetarlas es con respecto a la posición donde se encuentra. Muy bien, entonces, en ese sentido, si consideramos el caso un ejemplo clásico o un ejemplo más común que podría ser, siempre pensando en una cuerda, podríamos agregar la energía potencial asociada a la tensión de la cuerda. Entonces, en este sentido, la densidad laranjiana que tenemos acá va a tener su término de energía cinética o de densidad de energía cinética y por otro lado vamos a agregar lo que sería la densidad de energía potencial y en este caso va a corresponder a un medio de la tensión de la cuerda, pero la tensión de la cuerda va a ser, o la energía potencial asociada a la tensión de la cuerda va a depender de la diferencia al cuadrado, o sea, de la derivada al cuadrado de la variación de altura. O sea, básicamente, aquí estamos viendo cómo se encuentran los vecinos de nuestra partícula, si están más abajo, o sea, si los vecinos, si la derivada es negativa, por ejemplo, en este caso, entonces, esto contribuye con un cierto valor, o sea, con un cierto valor que es más grande o más pequeño, porque ya que está al cuadrado da lo mismo al signo, pero en los casos donde los vecinos se encuentran a la misma altura, la tensión va a ser nula, o la energía potencial va a ser cero. Entonces, en este sentido, estamos viendo que la energía potencial es una cantidad que nos dice cuán amarrado está el, o sea, cuán curvo está el sistema, y básicamente la idea es que un acuerdo cuando esté en reposo va a significar que, o cuando la energía potencial sea cero, en este caso, va a significar que la cuerda está completamente estirada, completamente recta, va a ser el estado de mínima energía si es que no tiene energía cinética. Entonces, el mínimo del potencial va a estar asociado a que la cuerda esté completamente plana. Mientras que, si la cuerda se curva un poquito debido al movimiento de una cuerda cuando la movemos, ya que va a tener un poco de energía cinética, la energía potencial va a crecer y por lo tanto va a empezar a controlar para ver la transferencia entre energía cinética y potencial de tal manera que nuestra cuerda se va a mover como cuerda, como tal. Entonces, pero eso es solamente una medida del ejemplo de qué estamos intentando describir con este laranjiano, ya que, como pueden ver acá, en este caso, el laranjiano en sí va a depender, o por lo menos este laranjiano va a depender de la derivada en función del tiempo de nuestro objeto y en este caso va a depender de la derivada en función del espacio de nuestro objeto. Entonces, del punto de vista técnico o del punto de vista de tratar de escribir el laranjiano de la forma más general posible, podemos decir que, en principio, el laranjiano más general que va a poder describir un sistema, por ejemplo, parecido al de la cuerda, va a ser un laranjiano que dependa de esas tres componentes. La altura, la derivada en función del tiempo de la altura y la derivada en función del espacio de la altura. Entonces, en este caso, estamos describiendo las tres posibilidades, o sea, nuestras tres coordenadas que definen la variación del laranjiano. O sea, que van a describir al laranjiano en su completitud. Entonces, aquí empezamos a hacer un poco la analogía que teníamos con el sistema del laranjiano discreto, o el sistema del laranjiano estándar, por decirlo así, en el sentido que nuestras coordenadas Q, que son nuestras coordenadas generalizadas de este sistema del laranjiano total, van a estar asociadas en parte a cuál es la altura de cada uno de los pedacitos de nuestra cuerda que está acá. Dónde puede ser la altura, la derivada en función del tiempo de la altura, y la derivada en función del tiempo o en función del espacio de la altura. Básicamente, seguimos teniendo una suerte tipo, simplemente para hacer la analogía, esto sigue teniendo la forma de ese estilo que teníamos para el sistema que era completamente discreto o de una partícula solamente. Muy bien. Ahora bien. Entonces, si nos vamos a escribir el principio de Hamilton, que el principio de Hamilton sigue siendo el mismo de siempre, que los caminos físicos van a ser aquellos que tengan la acción, la variación de la acción sea nula en un determinado trayecto o básicamente el principio de mínima acción. Entonces, en este caso, la acción, vamos a irnos a las notas, si se acuerdan, formalmente nosotros tenemos que la acción de un sistema es básicamente la integral de T0 desde T1 del laranjiano en función del tiempo. En el caso de un sistema continuo, recuerden que el laranjiano ahora es la integral en función de la densidad laranjiana, o sea, la integral en función de la posición desde donde se extiende el objeto con respecto a la posición del laranjiano. por lo tanto, básicamente lo que estamos diciendo es que la acción para un sistema continuo tiene la siguiente pinta, la integral sobre el tiempo, la integral sobre el espacio de la densidad laranjiana de T a Dx. Entonces, esto ya empieza a tener buena pinta, porque si ya empiezan a intuir, acá hay una cosa que ni siquiera ya se nos había un poco pasado por la cabeza antes, cuando estamos viendo relatividad, en el caso del contexto de relatividad, en realidad no existe ni el espacio en el tiempo, sino el espacio-tiempo. No hay por qué discriminar al espacio y al tiempo. o en un sistema no relativista donde el espacio tiene su forma de convertirse y el tiempo tiene otra forma de convertirse. Pero, si se dan cuenta, en el caso de la acción de un sistema continuo, nosotros estamos integrando sobre el espacio y el tiempo. Estamos tratando de la misma manera, ya sea el tiempo y el espacio. Estamos integrando sobre ambos, estamos integrando sobre el espacio y el tiempo. Esto nos va a dar la información que va a ser útil para describir la mecánica en un contexto relativista. Muy bien, entonces, en ese sentido, el principio de Hamilton, que es básicamente la variación de nuestra acción en función que tiene que ser nula dentro de una trayectoria física, nos va a entregar lo que son las ecuaciones de un movimiento asociadas a nuestro objeto, que estamos describiendo a través de un laranjero en particular, y en este caso nos va a dar pie a lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange para el caso continuo. Si se dan cuenta, en este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange estándar, vamos a ir atrás, tienen la siguiente pinta, lo que está acá, la deriva en función del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí creo que de hecho, las ecuaciones de Euler-Lagrange, Euler-Lagrange para el discreto, que era básicamente la derivada en función del tiempo, de la derivada del laranjero en función de la coordenada general, punto, menos la derivada del laranjero en función de la derivada igual a cero. Ahora, en el caso continuo, es básicamente como la variación de la acción tiene que ser cero, esta es la integral sobre el espacio del tiempo del laranjiano, entonces, para que eso sea cero, implica que este término que está acá tiene que ser cero, y si se acuerdan, la variación de una función, en este caso es una función en la variación de una función que en el caso general que va a depender, por ejemplo, de la función asociada a la altura, de la variación en función del tiempo asociada a la altura, y de la derivada en función del espacio, de la función de altura, en este caso, esta variación va a corresponder a la derivada parcial del laranjiano en función de nuestro parámetro de altura, por la variación de la altura, más cada uno de los distintos términos, el término está asociado a la derivada, por la variación de la derivada, más el término que está ahí, asociado a la derivada que está acá, a la derivada en función del espacio. Más o menos empiezan a hacer la analogía con lo que teníamos acá, cuando calculamos que era parte de una tarea de ustedes, de un ejercicio, cómo encontrar esta ecuación en el laranjiano, implica que en este término va a existir una integración por partes. O sea, cuando juntemos estos términos, en especial, este término que está acá, ese término que está acá va a ser la variación con respecto a phi punto equivalente a la derivada en función del tiempo de la variación de phi y este término que está acá va a ser la derivada en función de la posición de la variación de phi. Entonces aquí, básicamente, como está dentro de una integral, podemos hacer una integración por partes y uno obtiene lo que son las ecuaciones de WLARANGE para el continuo que es lo que tenemos acá. De hecho, esta ecuación de WLARANGE es con un signo menos, pero el término que sale asociado a la derivada, a la integración por partes cuando aplican esto sobre el ARANGE de WLARANGE para que lo hagan ustedes explícitamente y se den cuenta del término asociado a la integración por partes que es necesario hacer. Pero básicamente más o menos lo pueden ver acá. Por ejemplo, como están integrando esto en función de la posición del tiempo con la integral del tiempo, aquí pueden hacer una integración por partes y se acuerdan que es intercambiar los diferenciales con un signo menos o el término como antes o comúnmente se llama el de la vaca. La fórmula de la vaca de un día de vida una vaca vestida de un y y básicamente tienen que realizar ese mismo proceso pero en un caso nuestra función u va a ser el tiempo bueno este va a estar el término asociado al tiempo y en el otro caso va a estar asociado a phi entonces ahí se pueden dar cuenta del término de integración por partes pero el punto es que un sistema continuo que en este caso ahora va a depender de una coordenada generalizada que es una función que va a ser un campo eventualmente un campo físico va a tener también ecuaciones de movimiento descritas en este caso por la ecuación estable de la granja simplemente por aplicar el principio de Hamilton que nos dice que la acción tiene que ser mínima a través de un trayecto físico entonces estamos aplicando lo mismo de la mecánica analítica pero a un sistema más completo o con una inspiración en objetos tipo campo muy bien entonces veamos cómo funciona en este caso para el caso más simple que el caso de la cuerda que teníamos antes entonces en este caso vamos a tomar el laranjiano y vamos a aplicar las ecuaciones de Bell y Lagrange sobre este laranjiano para encontrar lo que queremos ver en principio el sistema va a ser muy distinto y nos va a dar algo bastante entretenido entonces en este caso nosotros tenemos que las ecuaciones de Bell y Lagrange para el continuo son si se acuerdan la derivada en función del tiempo del laranjiano en función de phi punto más la derivada en función del espacio de la derivada laranjiano con respecto a la derivada en función del espacio más bueno menos el término negativo que voy a corregir en la de positiva después el término que está asociado con el laranjiano en función al objeto eso sería la ecuación de Bell y Lagrange y nuestro laranjiano donde queremos aplicar el laranjiano de la cuerda que era un medio rho y punto cuadrado menos un medio la tensión por phi prima cuadrado entonces aquí ya lo sacamos de una la derivada del laranjiano en función de la posición o sea en función de phi punto ese objeto va a ser simplemente rho por phi punto la derivada con respecto a la a la derivada en función del espacio va a ser simplemente en este caso menos c por rho prima este término que está acá es básicamente cero y aquí no depende entonces básicamente vamos a tener la derivada en función del tiempo más la derivada en función del espacio de ese objeto que nos contribuye y si nos damos cuenta en principio si consideramos que nuestro sistema es de densidad constante y tensión constante nosotros obtenemos básicamente rho phi punto cuadrado menos c phi al cuadrado igual a cero si lo describimos ya de perdón no es phi punto cuadrado punto punto y coma coma y prima prima que básicamente quiere decir la segunda derivada en función del de phi menos t la segunda derivada en función de la posición igual a cero para una densidad no nula nosotros podemos llamarlo este que está aquí menos c partido por rho y el objeto que está acá en principio va a estar asociado a lo que sería la velocidad de propagación de una onda entonces básicamente lo que estamos teniendo acá esta ecuación ya nos dice que es una ecuación de una onda de propagación de una onda que es lo que en principio uno entiende cuando tiene una cuerda y le da una perturbación de forma ondas que se propagan a través de la cuerda en sí entonces en este sentido nosotros tenemos que por ejemplo describir una cuerda con tensión y densidad constante nos da como respuesta la ecuación de onda que nos describe como la altura de la cuerda con respecto al punto de equilibrio se propaga a través del sistema a través del espacio tiempo en este caso porque es la evolución espacial más como se distribuye espacialmente entonces de esa manera estamos describiendo un sistema físico porque aquí estamos poniendo un laranjeano donde toma en cuenta la energía cinética y la energía potencial del sistema continuo que es el pedacito de cuerda y estamos describiendo como una onda se propaga por sobre esta cuerda entonces en esa manera estamos relacionando ya propiedades y ya por lo menos más o menos no suenan las campanas por ejemplo para el caso de mecánica cuántica cuando tenemos una función de onda y sabemos que los sistemas físicos cuánticos se describen en forma ondulatoria en algunos aspectos con la dualidad onda-partícula pero aquí solamente agarrando el sistema continuo ya estamos teniendo la noción de que la ecuación de onda o las soluciones tipo onda van a ser soluciones que podrían estar presentes en este sistema y de esa manera todo empieza a agarrar un poco más forma pero bueno la solución tipo onda si se acuerda tenía una forma bastante particular de ecuación diferencial si no si no llegamos bien atrás a lo que vimos en su momento cuando empezamos a jugar con las derivadas en un espacio relativista en un espacio Minkowski nosotros obteníamos que por ejemplo esta ecuación que está acá de mu de mu sobre fi es la derivada la segunda derivada en función del tiempo de nuestro campo fi menos el gradiente cuadrado o la plasiana de nuestro función de nuestro campo fi básicamente lo que estamos viendo ahí es lo que tenemos acá básicamente esta ecuación de onda ya tiene una forma que nos permitiría escribirla de una forma compatible con relatividad especial ya que la podríamos escribir de una forma con derivadas covariante y contravariante sobre el espacio tiempo entonces eso va a ser lo siguiente que vamos a empezar a juntar o sea antes de eso vamos a ver un poquito las extensiones naturales de haber descrito todo en términos de las ecuaciones de Euler-Lagrange y densidad laranjiana que de tal manera que teníamos antes la densidad laranjiana ahora vamos a tener lo que es la densidad hamiltoniana y para eso para describir la densidad hamiltoniana que va a estar asociada en principio a la energía necesitamos definir lo que sería la densidad del momentum canónico de igual manera que antes recuerden que el momentum canónico asociado a una cierta coordenada se definía como la derivada del la derivada del laranjiano este no me permite borrar se define como la derivada del laranjiano discreto con respecto a la derivada en función del tiempo de nuestra coordenada generalizada en el caso de un laranjiano continuo de una densidad laranjiana nosotros tenemos el momentum va a ser una densidad de momentum generalizado asociada a nuestro parámetro que depende de la coordenada temporal y va a ser la derivada parcial de la densidad laranjiana con respecto a phi punto de esa manera nace lo que sería la densidad hamiltoniana y en su interior ya sabemos que la densidad hamiltoniana mientras el laranjiano no tenga términos que dependan específicamente de la posición quiere decir que va a implicar lo mismo que en el caso discreto vamos a poder tener sistemas donde la energía va a corresponder al hamiltoniano y se va a conservar en el sistema entonces en ese sentido nosotros ya tenemos que todo lo que vemos en mecánica analítica vale para sistemas continuos y todavía se empiezan a asemejar a cosas inspiradas por relatividad especial por ejemplo como la función de onda nosotros podemos calcular la energía de este sistema hamiltoniano o sea del caso de la ecuación de onda utilizando esto que está acá y ver cuánto es la energía asociada a una onda a la ecuación de onda que tenemos acá muy bien ahora como ya lo había anticipado si la acción en un sistema continuo dependa sea una integral sobre el espacio y el tiempo nos da pie a describir la formulación de la misma mecánica analítica de antes pero en un contexto más compatible con relatividad especial a esto se refiere con que nosotros vamos a calcular o vamos a poder definir lo que son las densidades Hamilton laranjianas en un espacio de Minkowski espacio Minkowski quiere decir el espacio-tiempo tal como lo conocemos donde tenemos el tiempo y nuestras tres variables espaciales donde la métrica del espacio-tiempo es la que ya conocemos que es 1 menos 1 menos 1 menos 1 y acá se me olvidó hacer un paréntesis en su momento cuando cuando escribimos la métrica antes de volver a la formación madre vamos a hacer ese paréntesis solamente para que quede claro para que después no se confundan porque es muy fácil confundirse ahí entonces paréntesis vamos a hacerlo con ver si tiene un paréntesis las métricas sobre las métricas de Minkowski entonces nosotros vimos que la métrica del espacio-tiempo era básicamente 1 menos 1 menos 1 menos 1 y tenemos de la forma de esta manera nosotros podemos definir lo que son las contracciones entre cuadrivectores de tal manera que si queremos contraer mu con por ejemplo bueno con otro cuadrivector o sea nosotros tenemos los dos cuadrivectores x mu y y mu la forma de generar una contracción es utilizando la métrica en este sentido de alguna manera nos ayuda a definir lo que es el producto-punto en un contexto de cuatro dimensiones entonces tenemos x mu 1 y y y y eso lo habíamos visto en su momento y aquí no hay problema también teníamos que la otra métrica 1 abajo era exactamente la misma forma de que teníamos acá arriba ya pero nosotros podríamos definir otra métrica que en principio nos daría los mismos resultados físicos o salvo un un signo o sea nosotros podemos definir una métrica que es menos 1 1 1 1 y mucho y todo el formalismo que tenemos antes sigue funcionando bien simplemente tenemos que hay una métrica que es menos la otra métrica y sigue todo trabajando bien excepto que las contradicciones ahora tienen un signo relativo con respecto a los que están en verde esta métrica por razones históricas que no vienen al caso de escribirla esta es la métrica que usa la gente por ejemplo que describe gravitación y cosmología la gente que hace investigación en estas líneas tiende a usar esta métrica por algunas razones que no vienen al punto mientras que la métrica que está acá es la métrica que se usa en física de alta energía y que tiene algunas ventajas con respecto a la otra del punto más básico que sabemos definir que el momento un cuadrado nos da la masa Pmu Pmu es igual a la masa al cuadrado ya sabemos que esto tiene que ser positivo ya que la masa es cuadrada acá en estos casos los Pmu nos van a dar siempre con un signo relativo contrario entonces entra tener una complicación de llevarse un signo siempre antes para poder definir un objeto físico tenemos que tener agregar signos menos por delante esto tiene algunas ventajas pero desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista más de cantidades físicas de observables físicos como los que se usan en partículas esta métrica es la que es más fácil de escribir todo sin tantos signos menos dando vuelta mientras que la de cosmología para la gente que es cosmología se acostumbraron a esa manera pero siempre vamos a tener un signo menos relativo entre un área y la otra área pero es la misma física solamente para que quede claro ese punto ya entonces como estamos hablando la formulación covariante volviendo fin del paréntesis la formulación covariante nos va a significar que ahora nuestra densidad laranjiana es una densidad laranjiana en el espacio Minkowski que desde el punto de vista técnico no es muy complicado simplemente que es cuatridimensional en el sentido que considera el diferencial de espacio o sea el diferencial de tiempo y el diferencial de espacio simplemente en vez de integrar sobre tiempo y espacio que teníamos antes una variable y otra nueva ahora tenemos la integral sobre las cuatro dimensiones la temporal y la espacial y las tres espaciales en ese sentido no tiene ninguna otra complicación ¿cuál es una de las gracias del espacio de Minkowski y del mismo hecho que por ejemplo bueno antes de eso una de las gracias del espacio de Minkowski en sí es que el diferencial de espacio y tiempo es una cantidad que es invariante de Lorentz si me dan cuenta bueno claramente para que vean que eso es invariante de Lorentz tendrían que hacer una transformación de Lorentz y cambiarlo todos los de t y los de x por t t' y de x' darse cuenta que el factor que estaría asociado como al jacobiano de la transformación del sistema coordenado en otro sistema coordenado a través de una transformación de Lorentz les da uno entonces en ese sentido el diferencial de volumen espacio-temporal es una cantidad que es invariante de Lorentz por lo tanto vamos a tener una propiedad bastante interesante y nuestro laranjiano está escrito de forma invariante y como estamos integrando con un objeto estamos integrando sobre un volumen del espacio-tiempo que también es invariante de Lorentz entonces la acción va a ser una cantidad que es invariante de Lorentz eso quiere decir que en la formulación covariante como ya les comentaba antes con las clases anteriores nosotros vamos a estar centrados en trabajar en objetos que sean invariantes de Lorentz ¿por qué? porque nos permite encontrar la equivalencia entre todos los sistemas de referencia porque esas cantidades son iguales no depende del sistema de referencia o nos podemos transformar de manera bastante fácil no es que la acción vaya a ser distinta dependiendo del marco de referencia donde estés va a ser una cantidad que es invariante de Lorentz y eso ya va a tener una ventaja gigante sobre lo que queramos describir al futuro porque siempre vamos a estar en un marco de referencia o siempre vamos a estar en una opción que es independiente del marco de referencia donde la estemos viendo muy bien ¿qué otra cosa importante acá? o sea para que vean esto lo de la invariancia de Lorentz del diferencial hagan el caso como les digo a veces el sistema la forma más sencilla para lidiar a veces con los invariantes de Lorentz o para entender lo que está pasando imagínense que ustedes están integrando una función solamente en tres dimensiones y ahora se pasan a través de una rotación a un sistema de x prima donde ahora su sistema es x prima y prima z prima y la única forma de relación a un sistema con otra es a través de una matriz de rotación cuando hagan la analogía se van a dar cuenta que ese diferencial va a corresponder al otro diferencial simplemente lo que va adelante que es la raíz cuadrada del Fekoviano es 1 ya que ese objeto que está ahí es una matriz de rotación tiene inversa que es otra puesta y en el caso de Lorentz también van a existir los equivalentes y van a ser matrices que no cambian el valor de la integral de volumen entonces en ese sentido a eso me refiero con que el de 4x es una cantidad que es invariante de Lorentz muy bien entonces si vienen dudas como ya saben las pueden preguntar en cualquier momento levantan las manos ahora que por lo menos Zoom muestra el resultado entonces bien vamos a seguir ya tenemos entonces la definición de invariante o sea de acción en un contexto de realidad especial por lo menos primera aproximación ahora queremos describir como se verían nuestras ecuaciones nuestro laranjiano en un contexto de relatividad especial en un contexto covariante entonces en ese sentido yo creo que no es tan complicado darse cuenta que ahora el laranjiano la densidad laranjiana de nuestro sistema lo vamos a poder describir en función de lo que es el campo o nuestra función de altura como era antes y de las derivadas temporal y espacial del campo recuerden la analogía que teníamos antes con la cuerda en el caso de la cuerda donde tenemos que el laranjiano dependía de de phi de la derivada de phi de la derivada de phi en función del tiempo y de la derivada de phi en función del espacio ahora si en vez de una cuerda en vez de una cuerda hubiéramos tenido un imagínense una una gelarina donde tenemos un objeto un cubo de gelatina que se distribuye en las tres dimensiones entonces en este caso nuestra densidad laranjiana sería una cosa como un medio de la densidad volumétrica de la gelatina por bueno la derivada en función del tiempo al cuadrado menos un medio le voy a poner tau que sería la tensión asociada a la densidad de gelatina y en este caso ese un medio dependería por ejemplo de la derivada en función de x de fi al cuadrado más un medio bueno en este caso menos un medio tau etc 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 debido a función de y y así con toda la otra entonces en ese sentido ustedes pueden ver que aquí depende de de 0 fi de 1 fi de 2 fi de 3 fi o sea este mismo laranjiano en el caso de la cuerda lo extendemos a un objeto que en vez de ser solamente una línea que vibra que hay una onda que va y viene lo extendemos en las tres dimensiones y podemos ver las vibraciones en todos los casos y como la onda en este caso se propagaría es decir retorno a un sistema pero bueno en el contexto relativista o en la formulación covariante de la mecánica laranjiana nosotros podríamos escribir directamente el laranjiano como una función que depende del campo del campo fi y de sus derivadas de mu sobre el campo al igual que antes el principio de Hamilton que nos dice que la acción tiene que ser mínima para encontrar lo que son las ecuaciones de movimiento nos va a llevar a las ecuaciones de W y de Lagrange que son covariantes y en este caso son ecuaciones que son invariantes el laranjiano va a ser una cantidad invariante el campo fi si se acuerdan es un campo escalar en este caso campo escalar tiene la particularidad de ser invariante solamente va a depender de la posición y si la posición transforma recibe una transformación inversa sobre la posición para siempre hace referencia al mismo punto al mismo punto espacial temporal y después esta derivada covariante o sea covariante sobre las derivadas parciales de los objetos covariantes que esto en función en principio tiene una forma contravariante entonces tenemos un objeto que en general es una ecuación de movimiento escrita de una manera invariante de Lorentz cada uno de esos componentes están contradidas para que sea invariante entonces de esa manera todas las otras ecuaciones diferenciales que teníamos antes que teníamos que expresitar x, y, z ahora se pueden escribir en notación sensorial relativista de una manera mucho más compacta aquí tenemos lo que es la ecuación de Oll de Lagrange recuerden esta parte se hicieron el primer cálculo para el sistema discreto para el sistema de una partícula y encontrar la ecuación de Oll de Lagrange y este caso covariante son básicamente el mismo ejercicio simplemente con notaciones distintas en todos los tres casos van a tener que hacer una integral por parte cuando integren sobre el espacio de tiempo para encontrar lo que son las ecuaciones de Oll de Lagrange ya entonces en ese sentido seguimos con el mismo concepto simplemente que lo estamos viendo a distintos ángulos o con distintos formalismos sistemas continuos o sea discretos continuos y ahora con notación covariante o notación relativista para que lo puedan entender más fácil muy bien entonces ya para ir medio terminando con la clase de hoy el al igual que antes y aquí ya empieza donde la la relación uno a uno no es directo entre la formulación covariante y las formulaciones anteriores que vimos que era explícitamente en el caso por ejemplo si quisiéramos definir un momento canónico generalizado pero covariante bueno si antes era una una bueno la densidad de momento la cosa está medio rara la densidad de momento como antes teníamos que la densidad de momento en función del era básicamente la derivada parcial de la densidad laranjiana en función de phi punto del campo phi punto y ahora en vez de aparecer phi punto aparece tenemos de phi punto y de bueno de phi con respecto a x del laranjiano de la derivada con respecto a y etc etc cada una de las cortas componentes yo podría decir bueno quizás yo puedo definir lo que es un momento canónico en función de mis objetos y lo definiría como el laranjiano en función de las derivadas de mis campos en función del espacio tiempo este caso es donde ya la conexión directa falla porque de esa manera nosotros podemos definir también lo que sería el hamiltoniano la densidad hamiltoniana y escrita de esa manera empezaríamos a tener algún tipo de contradicción porque si se imaginan si esto es la energía nosotros sabemos que la energía es una cantidad que cambia entre los marcos de referencia porque la energía y el momentum en realidad son parte de un mismo cuadrivector acá de esta manera como lo estamos escribiendo lo estamos escribiendo de una manera esto es invariante esto está ahí está contraído de tal manera que esto también es un invariante de Lorentz entonces este sería un hamiltoniano invariante de Lorentz entonces en este caso la analogía falla no hay que llegar y extender el formalismo covariante y echarle para adelante y todas las derivadas las transforman de mu y etc entonces vamos a tener que tener algunos cuidados pero para eso estamos en el curso para ir avanzando con respecto a eso bueno les voy a dejar un ejercicio que es básicamente un poco lo que le he estado diciendo durante toda la clase de que hagan de que escriban las ecuaciones de Ouelles-Lagrange partiendo del principio de Hamilton para los tres casos el decreto el continuo y el covariante y después que apliquen las ecuaciones de Ouelles-Lagrange covariante claro para el siguiente sistema que es un lagrangiano una densidad lagrangiana donde tenemos un medio de la derivada de nuestro campo de la derivada de nuestro campo contraído con la derivada de nuestro campo menos la masa cuadrada asociada a este campo partido por 2 por el campo al cuadrado para que vean lo que ofieren en ese caso simplemente para que hagan ejercicio y calienten las manos con respecto al formalismo de los lagrangianos y de la relatividad especial etc etc todo lo que estamos viendo en el curso si se dan cuenta en el curso es un curso que está construido o es la materia que siempre integra los conocimientos que estamos viendo al principio del curso aquí casi no hay partes que son completamente separadas de otras partes del curso esto es un aprendizaje continuo desde la realidad especial agregando cosas para poder llegar al formalismo y la formulación de la mecánica de la teoría de campo necesaria para describir procesos en física de partículas pero a lo que me refiero que es importante hacerle un repaso a toda la materia anterior y que siempre se vaya acumulando y que es un conocimiento que va creciendo clase a clase muy bien si tienen dudas o preguntas yo voy a parar la grabación y vamos a verla que se van a verla que se van a verla